¿Qué no puede faltar en un buen asado? ¿Cuál es la mejor frase de Maradona? ¿Cuál es la pizza más rica? ¿Qué te faltó hacer cuando eras joven? ¿Qué no puede faltar en tu heladera? ¿Cuál es tu deporte preferido? ¿Cuál es la provincia más poblada de Argentina? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué llevarías a una isla desierta? ¿Qué haces los domingos? ¿Qué es lo que mirás en una primera cita? Los argentinos tenemos respuesta para todo. 100 argentinos dicen. Muy pronto, por el 13.